les tengo una una super gran sorpresa primero vamos a asomar aquí a la terraza olé esa es esa es música donde viene esa música quizás 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 o estaré yo equivocado no veo al cancionero para arrojarle una moneda estará al otro lado de la calle bueno mientras se aparece mientras se aparece veamos cómo se ve la lluvia cayendo frente a la lámpara aquella el ruido de esa música mezclado con el de los coches que pasan sobre los charcos pero esa no es la sorpresa la música ya cayó anda el cancionero por ahí no lo veo no lo veo entonces los voy a llevar a las porque esa no era la sorpresa la sorpresa déjenme acordarme que hice allá ya ya me acordé de dónde está la sorpresa estaba aquí sobre la mesa que claro que no ven nada a ver si no me tropiezo aquí con algo porque todo está oscura cómo es esto que está todo oscura a ver a ver a ver a ver prendamos la lámpara y ahora sí me puedo retirar un poquito para que vean la sorpresa no falta más luz ahora sí noten hay tres cambios en la cama ya se dieron cuenta cuáles son bueno uno es la corbata mi corbata favorita que le puse a esta calavera número dos número dos este es un chocolatín que recibí de regalo no me acuerdo ah claro cuando me trajeron loranz y javier el iphone y otra sorpresa es esto que tengo aquí no no estoy iniciando una nueva colección de tapas esta va para el seguro social donde vi que están recolectándolas para dárselas a los niños para que los niños jueguen entonces esa me la voy a llevar al seguro social en mi próxima visita y esta es el aspecto este es el aspecto de mi cama este día de san antonio bravo bravo